Tras ocupársele un arma de fabricación casera tipo chilena, fueron apresados por miembros de la Policía Nacional dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, junto a otro de 18 años. Los detalles del caso los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Fueron apresados y puestos a disposición de la justicia, hablamos de un menor de 17 años de edad y reside en el sector Vista Linda. Y el Giancarlo Almanzar, de 18 años, reside en el sector Vista al Valle, por el hecho de ocupársele el segundo de los detenidos, un arma de fabricación casera tipo chilena. En cuanto a los prevenidos y los ocupados, se encuentran en el poder del Ministerio Público. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.